También el presidente de Asobar, Serafín Arroyo, un hombre que desde su llegada al balaceto tomó otro giro. Prácticamente el balaceto es totalmente diferente. Es el de estos cordenos. También con nosotros, Teoremi Divas, fiscal de nuestra provincia y el encargado de seguridad de este venido. Elías Brito, que era el encargado de seguridad de disciplina, el encargado de disciplina, el licenciado Elías Brito, y el director ejecutivo del PDP, Santiago Alvarez. Para dar las palabras de bienvenida y arrancar con este encuentro, tenemos al presidente Asobar. El balaceto está de fiesta. Está de fiesta porque ahora produimos el torneo número 28. Digo que concluimos porque vamos a dar los informes de este torneo que para mí y para muchos ha sido el torneo más exitoso que ha celebrado la provincia española. Cuando decía que estábamos de fiesta, es porque estábamos construyendo un torneo donde se decía que iba a ser un torneo muy difícil por la parte disciplinaria. Pero logramos que el procurador fiscal sea responsable de la seguridad del torneo. Logramos que el encargado José Lía Brito sea director de disciplina en la comisión de disciplina. Y logramos que nuestro senador, Carlos Gómez, un hombre que cuando se habla de balaceto, que cuando se habla de deporte, siempre va a ver que hablar de él. Digo esto porque nuestro torneo, usted sabe que un torneo es muy caro, eso no lo tenemos más caro del país. Y si acá se lleva mucho recurso. Y los clubes entran en mucho problema económico. Pero gracias a Dios, tenemos un hombre de la calidad humana de Carlos Gómez. ¿Qué hago decirle a ustedes? Que el Estado nos había ofrecido a nosotros una cantidad extra. Pero por el problema de la dirección, si creo que nos tocó, hubo reducción. ¿Y saben ustedes quién asumió esa reducción? Esa señorita señora. Pido un fuerte aplauso. La dirección que hizo Carlos en este, el torneo es mucho más amplia que usted puede. Nosotros también tuvimos personas que trabajaron y nos van. Por ejemplo, tenemos esta líquida, Francia Espinada que está por ahí, que hizo un gran trabajo. En un momento, él va a estar dando alguna información en lo que se hizo. Tenemos a Santiago Álvarez, uno de los jóvenes o cano de más calidad humana, interesado que la juventud siga por un camino más correcto. y una serie de personalidades que trabajaron por el bien de este torneo. Pero lo más importante de todos, los clubes, lo dejé de último, no por importancia, los clubes hicieron lo que había que hacer, demostrar que podemos tener un torneo de calidad. Los clubes presentaron en cancha jugadores de mucha calidad. Quiero decirle que actualmente tenemos cuatro jóvenes que están reforzando fuera de boca y están siendo líderes en los torneos que están jugando. Batapica está acabando en San Francisco de Máfora. Nerellite está moriendo. Bolongo está en Dajabón. Señores, un triple doble hizo ese muchacho. Un muchacho menos de ser bien hacer un triple doble. ¿Qué significa eso? Que el balonceto de Monca ha ido calando. Ya se están abriendo puertas para todos estos jóvenes. El balonceto, repito, está de fiesta y la fiesta es de todo. Muchas gracias. A todos. A la mesa principal y a la mesa y a la mesa y a la mesa y a la mesa Frank se encargó de mañana la estadística de este torneo la modalidad que nosotros implementamos para la siguiente. La tenemos dividida por seis. Tenemos aquí la serie regular. Líderes y por equipo lo mismo con la serie semifinal con sus cibers y también la serie final. Aquí la tiene. Este es el informe oficial que se le va a hacer entrega a Sobac. para los fanáticos, jugadores, clubes y jornalistas deportivos que les sea para que esta información les sea útil. Aprovecho el momento para presentar nuestro proyecto basquet.deo Esta es una plataforma de estadísticas y noticias de baloncesto en la cual están ahí todas las estadísticas de baloncesto en los cámaras a partir de los años y siete. Esta plataforma de estadística tiene proyección para trabajar a nivel nacional trabajar los diferentes torneos. Esperamos que nos apoyen porque este es un proyecto moncano. Actualmente estamos trabajando el torneo superior de la venda más seguimiento para poner a prueba nuestra plataforma. Pueden entrar al Instagram basquet.deo que también la página web. Ahí está disponible toda la información. Cualquier pregunta está aquí por aquí. Este es el informe oficial de las estadísticas que le hacemos entrega al presidente de la Sobae para que lo guarden a los archivos en la oficina. Es cuanto y muchas gracias. Muy bien. La entrevista para Francia. Muy bien. Terminado Francia entonces me toca a mí hacer lo que es la parte de prensa. Nuestro trabajo consiste en la libertad de los medios nacionales, regionales, locales e internacionales. aparte también de servirle a las redes sociales informaciones como fotos, notas, todo lo que entiendan. En ese sentido nosotros le traemos también a Sobae como este organizador este trabajo. Recuerden que ya en prensa los tiempos cambian. antes utilizaban mucho la parte de lo que el impreso no. Tener el impreso pero a medida que viene la pandemia y que todo se transforma entonces ya los medios se trabajan de dos formas. El impreso y el digital. El que no tiene el impreso lo ve por el digital hay una diferencia. El impreso de X periódicos a Moca lo más que pueden llegar son 75. Igual que los dependientes de los demás juegos. en el digital nos pueden ver más de 15.000 20.000 personas porque mantienen acceso al periódicos y o sea se trabaja una combinación porque los tiempos han cambiado y mandado esta parte. Entonces esto inicia así lo que sería regular lo que es el torneo inicia con una foto de la celebración de un equipo que tenía ganas de ser campeón quería ser campeón lo lograron y los rojos se quedaron atrás a medida que vamos entrando entonces nos damos cuenta van a ver el impreso el impreso viene de esta forma donde se destaca esto es el instintiario por ejemplo cuando viene la parte digital en la parte digital viene de esta forma o sea están los dos formatos como le explicaba tiene su división semifinal después que terminamos de regular viene la etapa de semifinal en conjunto con las redes sociales este trabajo por ejemplo se toma una parte de las redes y nos vamos a la última parte donde ya entonces enfocamos la financiación esto es el informe aquí ojo solamente están los medios nacionales el día el hoy el nacional el caribe el nuevo diario el diario porque si computamos todo y nos vamos a todos los medios digitales a todos los portales entonces viene siendo muy grande y nos concentramos en esta parte para que nos puedan observar y todo eso este trabajo se realiza y como le dije yo soy en el enlace de Asovay con mi organizador con los medios nacionales de Santo Domingo aquí yo fabrico la nota hay un fotógrafo para todos los partidos esto se le manda los lunes en la mañana se le manda los domingos para que tengan una idea cuando el juego del miércoles se le manda el jueves en la mañana los viernes hay que mandarlo el domingo para que no se pierda y el juego del domingo vuelve y se le manda el lunes porque en prensa no es igual que redes sociales esa parte tienen que saber que se manejan totalmente diferentes gracias y a ti yo le entrego igual a Asovay con mi organizador si quiero buscar le hago una pregunta lo puede encontrar usted entra en el estudiario y tiene la fecha el día 3 por ejemplo hoy martes 3 ahí está todo eso está registrado su diferencia porque los periódicos los registran ahora antes de pasar a las palabras centrales de la actividad don Pablo Gruyó le va a entregar al comité organizador y a la actuación de Baroceto a la provincia de Payarta Asovay el cheque que prometió al equipo campeón que es de 50 mil pesos es decir que el equipo campeón va entonces a contestar el don Bosco a Serafín y a Carlos Gómez para que le entreguen su cheque don Pablo Gruyó que están entregando ahora y también va a entregar un cheque para efectividad tanto a Asovay como el conterio organizador es decir que son dos que están entregando don Pablo Gruyó propietario del terreno del canal de los Bucados así que de frente dos pavos entregado promesa cumplida primeramente como equipo campeón recibe 50 mil pesos señores es decir que da para entonces ahora este hombre nació en este deporte desde niño o sea que él ama él lo ama él lo vive es su pasión yo imagino que su casa tiene que estar decorada con todo lo que tiene que ver Balocet imagino que tiene una pantalla gigante solamente para ver los juegos de Balocet de todas partes porque él nació en este deporte inclusive ligaron a equipo que fue su campeón de este torneo pero cuando era niño Carlos Gómez nuestro senador presidente del comité organizador tiene las palabras centrales de este equipo muy buena tarde a todos por estar aquí a Sobae a los amigos de la prensa a la crónica deportiva a la mesa principal señores cuando iniciamos nuestra voz legislativa rápidamente recibimos una visita de un bajador no solo de la política sino también de deporte me refiero a mi amigo Seratín a la hora miren recuerdo que me dijo tengo interés de que podamos hacer en estos dos años de nuestra gestión una que esté a la altura de lo que esperan nuestros viejos para los tamacanos pero para poder lograrlo me dice yo quiero que tú asuma el comité organizador de este evento pero casi sin pensarlo e incluso con la posición lo quiero decir aquí de parte del equipo que me rodea le dije cuenta contigo sabía que que viniendo señores de una pandemia con un gobierno nuevo no sería fácil la gestión de los recursos de reuniones y todo lo que conlleva conseguirse pero aún así le dije Seratín vamos a ir porque este todo lo va a ser pero lo vamos a hacer rápidamente iniciamos las gestiones tocamos puertas también el gobierno como en alguna empresa privada pero debo resaltar que aunque no conseguimos la totalidad de los recursos en las instituciones públicas tuvimos que acudir a nuestra propia empresa y a nuestra empresa privada así también como eso no será fin a nuestra fundación para nosotros poder alcanzarla y lo logramos una vez más en este año asumimos la responsabilidad de recibir el comité organizador y volvimos a tocar puertas volvimos a hacer gestión le preguntábamos a Seratín como lo hicimos al vice en años anteriores que necesitamos cuánto dinero se necesita para poder lograr para que los muchachos logren realizar este evento como lo tienen pensado recuerdo que en la parte inicial el primer año también como el segundo me dijo senador debemos conseguir los recursos que en el año anterior recibimos y le dije bueno Seratín vamos arriba vamos a hacerlo y gracias a Dios señores lo logramos gracias al apoyo del Papa Dios gracias al apoyo del gobierno de muchas empresas privadas así como también de nuestra propia empresa ante el viaducto muchas empresas que se involucraron cerramos señores este ciclo muy interesante pero debemos tomar en cuenta muchísimas cosas que si ciertamente podemos alcanzar más apoyo pero no es menos cierto que debe existir un mayor compromiso por parte de la fanaticada así como también de la diligencia de los diferentes equipos necesitamos presentar mayor disciplina mayor enfoque mayor entrega pero sobre todo el respeto debemos tomar siempre para obtener un buen evento aún con sus altas señores y sus bajas tuvimos un buen torneo competitivo desde la serie regular de la semifinal y la final incluso con juegos que se fueron a tiempo extra muy emocionantes juegos totalmente que mantuvo a la fanaticada siempre dándole el más mínimo seguimiento a este gran torneo aún con pronóstico en contra señores en contra del ganador miren como los muchachos del quinto tiempo que la tan de menos señores que vimos felicito a todo Bosco por su triunfo en este torneo tan importante pero de igual forma señores a cada uno de los clubes por ese por el desarrollo de este torneo a la cancha a José Horacio a José Sebastián a Don Bosco señores ellos son las verdaderas estrellas de TV y culmino dándole la gracia por estos dos años de este gran equipo estar junto y le deseo que este torneo siga creciendo avanzando que podamos pasar de ser cuarto torneo del país que señores es un gran loco a ser quizás el más favorito de la República Dominicana señores Dios lo bendiga a cada uno de ustedes como senador estoy a la orden de cada uno de ustedes el presidente de la fundación Carlos Gómez en mis empresas privadas siempre tengan presente que cuenten con un aliado señores muchísimas gracias y que Dios lo bendiga siempre gracias bueno fueron las palabras del presidente del comité organizador senador de nuestra provincia de España Carlos Gómez cualquier pregunta de los muchachos de la prensa de nuestros invitados tanto a Serafí como a Carlos eso bueno muy bien yo no tengo pregunta mi participación en este momento para felicitar tanto al comité de disciplina que honoríficamente hizo un trabajo maravilloso en lo que cabe y no es fácil yo le decía al licenciado que no es fácil sacar de su valioso tiempo en vez de casarlo a su familia estar en el bajo techo así que felicito a este comité en conjunto con el con el fiscal titular de España en el caso del televiaducto ni hablar la empresa del televiaducto es un trabajo maravilloso como siempre porque es la encargada de transmitir al mundo este evento y entiendo yo que los beneficios no son los mismos que costarían entonces eso hay que venerarlo será fin también aplaudir el trabajo que viene haciendo hay que arreglar muchas cosas es un compromiso para el año que viene de Carlos ni hablar ya se dijo todo esperemos que ese apoyo sea el mismo para el año que viene de parte del senador entendemos que sí y aquí tenemos también la policía y el ejército que también hicieron un maravilloso trabajo y de nuestra parte queremos también felicitar así que a todos muchas felicidades el logro de todos felicidades los inconvenientes y eso tenemos un problema de educación es un deporte de mucho contacto donde hay contacto físico muchas veces el manacho quiere ser jugador también un golpe entre jugadores se queda ahí tenemos un juez que decide que se trata pero muchas veces los fanáticos quieren entrar a la cancha y ahí empieza el caos quiero decirles que este año hubo un conflicto uno y fue un problema de un directivo que se paró porque dos jugadores chocaron se paró el dirigente pensaba que iba a entrar y luego se tiraron a defender su jugador quiero felicitar solamente ese conflicto durante el torneo completo y pensamos que quien llegue a la solución de conocer para el próximo año sea un torneo que no haya ningún conflicto que tenga que salir en las redes como salga nosotros más preguntas eso es una parte importante yo recuerdo en el 98 yo recuerdo en el 98 cuando uno caminaba en las calles se preguntaban ¿cómo pasó el jueves anoche? porque era repetido el partido no tenía el mismo año hasta que en el 1999 se llevó la transmisión en vivo por primera vez en nuestro balicesto ahí viene un cambio radical 100% porque lo podemos ver en vivo podemos ver todo lo que pasa cuando luego está en ese momento en el calor en el polio deportivo José Sánchez Pérez y en el techado en ese caso lo podemos ver Javier empezaba ya en la parte final hasta el perrito porque Javier es de José Horacio y en la familia de sus movimientos son de San Sebastián y José Horacio ha sufrido bastante que usted va a pagar de caja ya si no hay más preguntas son dos informaciones primero decirle a los clubes que el proceso para lesiones ahora se inicia empieza el proceso de campaña para diferentes planchas el día 10 a las 10 de la mañana en el polio deportivo habrá cambio de directiva 10 de diciembre 10 de diciembre habrá cambio de directiva los clubes comiencen a hacer su plancha ubiquen las personas que usted entiende que debe ser que deben dirigir los detidos de la asociación se puede reelección se puede reelección no, pues no te anugues te repito queremos que los clubes hagan su su listado de las personas que usted le entienda que deben dirigir los destinos de la asociación el bantero no se puede estancar el bantero tiene que seguir se sigue si queremos trabajar vamos a trabajar unidos y repito repito el bantero de todos pues lo debemos proteger si no lo protegemos vamos a tener bantero miren tengo aquí el informe económico el informe económico de entrada y salida de boletería porque el informe económico general la licenciada Hernández que está por ahí en los próximos días ya empieza a compilar esto está todo porque se lo han entregado los clubes ahora todos quieren su soporte en la oficina los que quieran investigar van a la oficina y tienen su soporte pero para el informe general van a tener todos los soportes de su informe económico quiero decirles una cosa la asociación asumió mucho gasto que no le pertenecían pero el tornillo el tornillo tenía que empezar mencionó ahorita el ciclón el ciclón el ciclón cayó en el ciclón también tuvimos que asumir mucho gasto que no pertenecía a la subar que lo asumimos nosotros alrededor de 350 mil pesos gastó la subar en eso menetía también queremos decirles que la subar la subar asumió el equipo tecnológico para la profesión de la boletería ya es de nosotros ya no vamos a tener que pagar 145 mil pesos anual ya lo tenemos son dos innovaciones que llegaron también para la transmisión para mí ha sido lo mejor que le puede pasar a la transmisión ya no no se escucha la mala palabra en la transmisión que han dado todas las manos que han escuchado y ahora no ahora están lejos que están protegidos que están arriba que significa que vamos avanzando el baluceto depende de cada uno de nosotros sobre todo de los clubes no los del superior si buscamos le pongo de ejemplo en el superior de esconder mi barrio de nuestros retabladores habían siete jugadores cinco de ellos regulados que significa que los clubes de categoría menores hacen su trabajo hay otros clubes que se puede mencionar también que tienen muchos jugadores en el superior todos los jugadores que juegan en el torneo no son los cuatro equipos que los sepan esos clubes de categoría menores son tan importantes como los del superior por el superior tiene algo que nos favorece a todos con el torneo nosotros preparamos todos los eventos del año porque hay que sacar los recursos nosotros nos va a quedar ahora suave un centavo en pan pero a su vez va a tener dinero para realizar todos los eventos del próximo año no tenemos pero van a llegar sabemos de donde van a llegar hay 500 mil pesos que creo que llegan en esta semana y hay otro dinero por ahí que estamos esperando que va a llegar que va a ser para beneficio de las categorías menores y también cuando un club tenga una actividad acudan a suave es una actividad que suave tiene que apoyar muchas gracias aquí está el informe económico del año pasado así se lo va a entregar en este año aquí está el informe económico del año pasado quien quiera investigar están ahí todos con su suporte la CPA que nos trabajamos nosotros no acepta nada como ron todo tiene que ser plena ya lo saben bien no hay más aclaraciones no hay más preguntas estamos por terminado vamos a compartir ahora una cera que tenemos con una cervecita un trago de ron un brinque ahí para que ustedes se sientan bien que sientan que Baluceto está celebrado con una cervecita